Si estás dudando entre el iPhone 16 Pro o el Samsung Galaxy S24 Ultra y el apartado fotográfico es uno de los factores decisivos para ti, bienvenido a este vídeo porque es lo que estabas buscando. Hoy vamos a analizar en completo detalle la calidad máxima que te pueden ofrecer ambos terminales a través de un recorrido por sus distintos sensores, tanto de día como de noche. Y por supuesto, además de la comparativa de los archivos en RAW, también vamos a ir pasando por las fotos normales de alta eficiencia HEIF, por los modos de retrato y cámara delantera para selfie. Y por si fuera poco, también os he dejado un enlace en la descripción del vídeo para que podáis descargar muchas de las imágenes que vamos a ver hoy en alta calidad y así lo revises todo y llegues a tus propias conclusiones, que es lo más importante. Pero antes de empezar, me presento, mi nombre es Iván Ferrero y soy un fotógrafo especializado en paisaje y en astrofotografía. Durante el último año y medio he estado trabajando con el Samsung Galaxy S24 Ultra, con el cual he conseguido fotografías increíbles para un teléfono móvil y que a través de diversos tutoriales os he ido enseñando cómo hacerlas también. Y ahora, después de dos semanas probando a fondo el iPhone 16 Pro, he de decir que algunas de sus fotos también me han dejado alucinado. Y ya os he compartido, de hecho, dos tutoriales que sin duda debéis ver. Uno de ellos, el de formatos fotográficos del iPhone y el otro, el tutorial paso a paso para hacer las mejores fotos nocturnas con el iPhone con la cámara principal, sin gastar un solo euro, tan solo utilizando el modo noche. Así que, tanto si eres usuario de Samsung como de iPhone, te invito a que le des a suscribirte, ya que a partir de ahora seguiré creando tutoriales para ambos modelos, desde fotografía móvil, astrofotografía y mucho más. Por supuesto, este vídeo no está patrocinado, lo que os voy a dar es simplemente mi opinión personal basada en mis propias pruebas. No soy fanboy de ninguna marca, los dos teléfonos los he pagado de mi bolsillo y no tengo ninguna preferencia por ninguna plataforma. Para mí son solo herramientas complementarias que me ayudan a hacer mi trabajo y mi objetivo de seguir creando contenido para todos aquí en YouTube. En fin, dicho todo esto, vamos a dar paso a la comparativa. Ponte cómodo y toma asiento que empezamos. Bueno, pues vamos a comenzar con la comparativa y recordad que, como siempre, en la parte superior izquierda tendréis activa la información del nombre del archivo, es decir, la resolución de la foto y las imágenes de Samsung, fácilmente reconocibles porque ha añadido la palabra Samsung delante del nombre propio del archivo, ¿vale? Así que vamos a comenzar con las imágenes de 50 megapíxeles en la cámara principal 1X de ambos terminales, archivos RAW y lo primero que nos llama la atención es que las imágenes del iPhone a la derecha son bastante más naturales de partida, es decir, no tienen un sobreenfoque brutal. En este caso, Samsung en la cámara de 50 megapíxeles a día de hoy, a diferencia de los archivos de 24, que ahora lo comentaremos, los de 24 megapíxeles de Samsung no meten tanto sobreenfoque de partida, se pasa un poco de frenada. Pero bueno, ya sabéis que tanto la tonalidad del balance de blancos como el detalle es algo que luego en un archivo en RAW hay que tocar. Entonces, para hacerlo un poco más justo, vamos a coger la fotografía de Samsung y le voy a bajar el detalle al mínimo y volvemos a hacer lo que es la comparación. Volvemos al 100% y bueno, pues esto es lo que tendríamos una vez que le hemos bajado a los archivos de 50 megapíxeles de la cámara principal el detalle al mínimo en el Samsung. Aún así, si nos fijamos, sigue pasándose un poco en el sobreenfoque para mi gusto. En su momento yo era más partidario de las fotos de 50 que las de 24, pero a día de hoy, con las actualizaciones que ha ido recibiendo el Samsung S24 Ultra, prefiero utilizar la resolución de 24 megapíxeles, como os dije en el tutorial de la vía láctea, ¿vale? Pero ¿qué pasa si seleccionamos la imagen de 24 megapíxeles que nos permite esa resolución intermedia? El Samsung, vamos a ampliar al 100%, sigue teniendo un poquito de sobreenfoque, si os fijáis, no tanto. También puede ser el efecto de que tenemos menos capacidad de ampliación, pero yo le bajaría un poquito el detalle. Ahí ya lo veo más a mi gusto. Entonces, ahora sí que las vamos a comparar, tanto la de 24 megapíxeles del Samsung a la izquierda, que veréis que la resolución son 5700 píxeles, eso son 24 megapíxeles, con la de 50 del iPhone. Evidentemente, la de 50 megapíxeles o 48, mejor dicho, del iPhone, tiene más capacidad de ampliación. Pero bueno, ahora ya sí que tenemos un detalle que, bueno, ya personalmente ya va a depender de vuestro gusto y vuestro criterio. Es decir, ¿qué os gusta? Más resolución con un poco menos de detalle, o más natural, como queráis verlo, o más detalle. Esto, ya digo, al gusto. Yo personalmente, a día de hoy, soy más de que la foto tenga menos sobreenfoque, para que parezca menos digital, menos de teléfono. Entonces, quizá yo, en algún caso, sí que me quedaría con la fotografía de 50 megapíxeles aquí del iPhone, añadiendole luego un poquito de detalle. En cualquier caso, cualquiera de los dos archivos, os va a funcionar perfectamente. Hay que decir que en los dos teléfonos tenemos la posibilidad de jugar con accesos directos a lo que son recortes. En los dos terminales podemos saltar al 2X y bueno, pues realmente tampoco me voy a extender sobre ello, ya que al fin y al cabo es un simple recorte de la información. Aquí, en este caso, nos han hecho los dos terminales fotografías de 12 megapíxeles, 4.000 píxeles en el lado ancho en cada caso. Y bueno, pues si os fijáis, más o menos lo que hemos ido comentando, más detalle en el Samsung y en el iPhone, un aspecto un poquito más natural. Sí que tiende, en algún caso, un poquito más el detalle del iPhone. Si os fijáis, en la zona, por ejemplo, aquí, tiende un poco más a un efecto un poco más acuarela, un poco más artístico. Como digo, esto va un poco más al gusto respecto de los tonos y demás. Bueno, pues eso recordad que es un archivo en RAW y que los archivos en RAW, estos DNG, hay que procesarlos para dejarlos bien. Pasamos a ver fotografías ya con un poquito menos de luz cuando empiezan a emerger las iluminaciones de los edificios y ahora veremos fotos de noche cerrada en ambos casos. Ampliamos al 100%, Samsung a la izquierda, le he bajado ya al archivo RAW, lo que es el enfoque al mínimo en el Samsung de 50 megapíxeles. Pese a ello, el archivo de 50 del Samsung sigue teniendo demasiado sobreenfoque para mi gusto. Para mi gusto, como digo, esto luego va por barrios. Nos vamos a la derecha y si nos fijamos en la región periférica, parece que el iPhone, aquí a la derecha, tiene un poquito mejor detalle. O sea, es un poquito más uniforme, con un efecto un poco más, como digo, un poco más acuarelesco quizá, pero bueno, al gusto. Sobre las sombras y las luces, recordad que aquí no he tocado todavía nada de la exposición. En ambos casos podríamos jugar con esa exposición, con los deslizadores, jugar con las luces, las sombras, la tonalidad. Fijaos como también hay diferencia en la representación. Dejé los dos terminales completamente en automático en lo que es el balance de blancos. Y bueno, pues el balance de blancos me parece un poco más acertado el del Samsung, pero en todo caso no tendría ningún problema en venirnos al módulo de revelado, coger la fotografía del iPhone, bajarle lo que es la tonalidad del balance de blancos, recuperar las luces, recuperar las sombras. Esto en una fotografía en RAW lo podemos hacer en los dos terminales, pero bueno, al menos destacar que sí que hay diferencias en la representación de los colores directamente en el archivo, ya que en los dos casos está metiéndose el HDR de forma automática. Y si enfrentamos los 24 megapíxeles del Samsung a la izquierda, con los 48 del iPhone a la derecha, las dos imágenes con un poquito de recuperación de luces y sombras, y en el Samsung, bajado también el enfoque al mínimo en los 24 megapíxeles, veremos que bueno, el Samsung sigue mostrando ese detalle a mayores, más más enfoque, y bueno, y el iPhone es la misma imagen que acabamos de ver. Como digo, evidentemente tenemos más capacidad de ampliación aquí, son 48 megapíxeles contra 24, y bueno, pues más más saturación de partida en el Samsung y más detalle al gusto. Y vamos ya con el análisis de fotografías más nocturnas, que en este caso recordad lo que comenté en el tutorial de fotografía nocturna con iPhone sobre el modo noche, lo importante que es tenerlo activo, ya que es donde vamos a obtener la máxima calidad con el iPhone, mejor detalle y mucho mejor rango dinámico. Fijaos como la fotografía que veis ahora mismo ampliada al 100%, que es sólo de 12 megapíxeles, por lo cual no permite mucha ampliación, el detalle en el primer plano es perfecto. En toda la escena las iluminaciones están perfectamente capturadas en relación a las sombras, sin embargo, si nos venimos a la fotografía con el iPhone sin el modo noche activo, es decir, de forma normal, sí que tenemos los 48 megapíxeles, pero aunque yo le puse la compensación igual, menos 0,7 y demás, lo que os comenté en el tutorial de foto nocturna del iPhone, pasar por ahí para entender todo esto bien, fijaos como el detalle se pierde, es decir, cuando las cosas se ponen ya complicadas de noche, ya empieza a haber oscuridad, luces, sombras, el iPhone, si no activamos el modo noche en la cámara stock, empieza a tener problemas en la representación del detalle. Entonces, por eso, en todas las fotos nocturnas que veamos a partir de ahora con todos los sensores, en el iPhone voy a utilizar el modo noche. Pues bien, enfrentamos el modo noche del iPhone a la derecha con los 24 megapíxeles del Samsung, en el Expert Raw con la misma compensación de la exposición negativa. Observad cómo, bueno, los dos son muy similares en cuanto a lo que es el rango dinámico en este momento. Hay que decir que se sigue notando, a pesar de los 24 megapíxeles, que hay más sobreenfoque en el Samsung que en el iPhone. No he bajado el detalle en el Samsung, lo podríamos hacer para que luzcan igual en este caso de detalle. Y lo que sí que es notable en todo caso es que el iPhone en la zona en sombras reduce más el ruido, es decir, los algoritmos de Apple dan más prioridad a que el detalle sea más suave y haya menos ruido. Esto, en algún caso, puede ser bueno o malo porque podemos perder detalle para eliminar ruido. Así que depende de cuál sea vuestra prioridad. Observad cómo en la zona aquí del río tenemos más detalle en el Samsung, en la zona del reflejo, que aquí, que queda todo más lavado. Podéis usar algoritmos de reducción de ruido más fuertes que mete el iPhone. Y si nos vamos a la región periférica ya de la escena, aquí sí que me llama la atención cómo el iPhone tiene más capacidad de captar el detalle de forma uniforme en toda la escena. Es decir, no hay una caída tan brusca entre lo que es el centro y el lateral como sí que ocurre en el Samsung. Así que aquí veo más uniforme lo que es el detalle en el modo de noche del iPhone que lo que son los 24 megapíxeles del Samsung. Otro ejemplo, un poco más tarde todavía, en el cual a la fotografía del Samsung a la izquierda, la de 24 megapíxeles, sí que le he bajado el detalle al mínimo para que lo comparemos, bueno, pues con ese sobreenfoque reducido ya en el Samsung. Observad cómo, una cosa muy importante que ahora vamos a ver, cómo, a pesar de poner los mismos parámetros de compensación de la exposición, al Samsung ya se le empieza a notar un poquito más la pérdida de información en las altas luces, cosa que en la catedral, si os fijáis en la base de donde salen las iluminaciones, todavía está perfectamente controlado. En el Samsung empiezan a quemar un poquito a pesar de poner la misma compensación. El detalle, a pesar de bajarlo al mínimo, sigue siendo superior en el Samsung y tiene más resolución, el doble. Si nos vamos al lateral, sigue pasando lo mismo, un poco más acusado todavía, perdemos algo más ya de detalle en el Samsung a la derecha y en el iPhone se sigue manteniendo en buen nivel y lo que comentaba antes, el ruido en la parte de las zonas lisas, sombras, etcétera, es más apreciable en el Samsung con más detalle que en el iPhone que lava más esas zonas y las deja más limpias. Y si nos vamos media hora más tarde, ya bastante más de noche, aquí es bastante notorio que el iPhone está introduciendo más información en las altas luces, es decir, el HDR que mete Apple en los Pro Raw está consiguiendo captar más rango dinámico que el Expert Raw con el HDR que genera. En este caso, fijaos como si me voy lo que es a la fotografía del Samsung, levanto las sombras, la exposición, le bajo las luces al mínimo, esta zona del Alcázar y de la Catedral de Toledo no va a poder lucir en ningún caso como la del iPhone que ya de partida está bien y que, bueno, si levanto las sombras, vamos a comparar ambas fotografías con las sombras levantadas, bueno, pues las vamos a comparar, las llevamos al modo de comparación, vuelvo a poner el Samsung a la izquierda para que así sea toda la comparativa en el mismo orden y, bueno, pues si nos fijamos, evidentemente más resolución en el Samsung, pero el iPhone más detalle en lo que son las altas luces, no tiene caída hacia la zona lateral y, sí, el Samsung nos mete más información en el primer plano aquí, por ejemplo, que el iPhone, pero evidentemente yo si tengo que quedarme con una fotografía sin hacer ningún bracketing manual y demás cosas que yo hago, pero si fuera a lo fácil en una fotografía, evidentemente en este caso el iPhone me lo está poniendo más fácil porque en un simple archivo RAW, aunque sea de 12 megapíxeles y 94, me introduce mucha más información en las altas luces. Y por si alguien pudiera decir, oye, Iván, que al Samsung le estás cortando las capacidades y no has hecho la foto de noche a 50 megapíxeles, ¿por qué es? Bueno, pues por lo mismo que os comenté en el tutorial de la vía láctea, porque al menos desde todas las últimas actualizaciones el modo de 24 megapíxeles va mucho mejor. Fijaos en la imagen de 50 megapíxeles del Samsung, si levanto las sombras, pues esto, evidentemente, esto es insalvable, está metiendo ahí un efecto acuarela infernal. Sin embargo, en la imagen de 24 megapíxeles del Samsung, esto no ocurre de la misma manera, es decir, tenemos mucha mejor información en la fotografía de 24 megapíxeles del esperro del Samsung que en la de 50, por eso de noche el Samsung lo voy a utilizar siempre a 24. Y si comparamos esta foto con la del iPhone en el modo noche, ¿vale? Bueno, pues voy a levantarle las sombras aquí y le reduzco las iluminaciones. Y vamos a comparar las dos imágenes, las llevamos al modo de comparación, Samsung a la izquierda, iPhone a la derecha. Si os fijáis, están las dos sobreexpuestas para que veamos bien las sombras, ¿vale? Habría que bajar un poco la iluminación en ambos casos, pero lo que sí que es cierto es que el iPhone está de nuevo manteniendo mucha más información en las altas luces. Observad esta zona del puente San Martín, como aquí está absolutamente quemada, es normal, incluso con cámaras de fotos. Aquí esta parte de la iluminación pega muy fuerte y hay que generalmente hacer un bracketing, al igual que las zonas más altas aquí de las luces en el monasterio de San Juan de los Reyes. Sin embargo, el iPhone a mí me ha dejado flipado que está recuperando todas las luces aquí de forma perfecta en el monasterio, en el puente. Si nos vamos lo que es a la zona del río, observad como aquí ya está en el límite. Tenemos una información mucho más equilibrada en el iPhone que en el Samsung. De nuevo, fijaos como el iPhone reduce mucho el ruido, lo deja bastante bien, sin perder un detalle excesivo, y la casa aquí todo luce bastante bien. Está claro, aquí también están las luces algo quemadas en el Samsung. Esto no está del todo posible, la recuperación aquí de la información. Así que bueno, está claro que de noche, en una sola fotografía, el iPhone con el sensor principal consigue meter más información, mientras que el Samsung, bueno, pues nos va a dar más resolución, que sobre todo, yo creo que nos va a venir bien con luz de día, pero de noche algo menos. Pero está claro que no todo se limita al rango dinámico de noche con edificios iluminados. ¿Cómo va esto de día? Pues fijaos, enfrentamos dos fotografías, 24 megapíxeles del Samsung en 1X contra los 48 megapíxeles del iPhone a plena luz del día, ya recuperadas luces y sombras para ver el rango dinámico, y fijaos como, no hay ninguna duda, el Samsung está reteniendo muchísimo mejor detalle. En este caso, lo que os decía hace un rato del iPhone, tiende a limpiar mucho las zonas en sombra. Entonces, esto genera, pues que cuando llegamos a estas partes que son tan oscuras y que hemos levantado sombra y que hay ruido, el iPhone reduce demasiado para entregarnos una imagen muy limpia, pero que en este caso queda menos natural. Otro ejemplo en el mismo arco, ampliamos al 100% y bueno, pues evidentemente, como ya sabemos, el Samsung, aunque sean 24 megapíxeles, ya aporta de partida más detalle que el archivo del iPhone. Y cuando nos vamos a las zonas en sombra, pues eso, tenemos lo mismo que en el caso anterior, más ruidillo visible, pero que a mi gusto queda mejor porque es un resultado más natural. Y ya para terminar, una fotografía en el salón de mi casa, ampliamos al 100% y creo que aquí, pues no hay duda. Ahora, fijaos como el rango dinámico en cuanto a lo que es la parte de la ventana, los dos lo han salvado perfectamente, en el Samsung lo puse a menos 0.7 y en el iPhone, como no saltó el modo noche, pues simplemente una compensación negativa bajando lo que es el dedito en la pantalla para subexponer. En este caso, los dos salvan perfectamente el rango dinámico, pero los 24 megapíxeles del Samsung a la izquierda están capturando muchísimo más detalle que los 48 megapíxeles del iPhone. Así que bueno, en este caso, que sepáis, pues que a plena luz del día, es decir, cuando no salta ese modo noche que creo que el iPhone ahí sí que está metiendo muy buena información en esa escena iluminada, como hemos comentado en Toledo, a plena luz del día, estos 24 megapíxeles del Samsung y el rango dinámico y el detalle que retienen creo que van mejor. Y cambiamos de sensor, nos vamos al 5X que lo tenemos en ambos terminales. El Samsung aparte tiene un 10X que es de 12 megapíxeles, pero en el iPhone no está, así que enfrentamos los dos que tenemos, el 5X en ambos casos. No obstante, el Samsung a la izquierda sí que cuenta con una resolución de 50 megapíxeles. El iPhone a la derecha solo tiene 12, entonces, lógicamente, la capacidad de acercamiento que vais a tener con el Samsung aquí es infinitamente superior. Evidentemente, como pasa antes, mete mucho sobreenfoque. Aquí también, yo creo que es excesivo ver las fotografías al 100% en el Samsung, se nota muchísimo ese sobreenfoque que lo podríamos bajar. Pero bueno, que evidentemente, si vosotros lo que queréis es hacer una fotografía en la cual tengáis mucha capacidad de acercamiento con detalle y demás, evidentemente, el Samsung es vuestro amigo porque os va a permitir, pues eso, que se vea, pues por ejemplo, aquí las farolas, podemos ver todo lo que es la malla de las luces, la malla metálica. Aquí, pues no podríamos tener esa información. Y en el caso de que los 50 megapíxeles del Samsung sean demasiado para lo que queréis, bueno, pues podéis hacer la foto en el Samsung a la izquierda en 12 megapíxeles también. Y fijaos como en este caso, yo desde luego me quedo con la fotografía del Samsung con respecto a la del iPhone. Que ojo, le podemos bajar el enfoque. No está tocado en ninguno de los dos casos, pero a mí personalmente me gusta el detalle del Samsung. Es cierto, podría venir aquí y a la foto del Samsung bajarle un poquito el enfoque, ¿vale? Para que ahora, si los llevo otra vez a la comparativa, pues ya tenemos un poquito menos ese efecto de sobreenfoque en los árboles. Así que bueno, esto ya al gusto, como digo, realmente yo creo aquí, evidentemente, con buena luz, el Samsung sale claro ganador. Tenemos la capacidad de tener más acercamiento, más resolución y ahí, pues lógicamente, encima pudiendo bajar el detalle en el DNG, no cabe ninguna duda que mejor tener 50 megapíxeles que solo 12. Otro ejemplo en un atardecer, que por cierto es espectacular esta fotografía, poder hacerla con un teléfono móvil, sea con el Samsung o con el iPhone a 120, es una locura. Bueno, pues observad cómo, en este caso, la fotografía al Samsung le he bajado el enfoque al mínimo para que veamos cómo sería, pues los 50 megapíxeles, quitándole todo el detalle al máximo posible con respecto a los 12 del iPhone. Y bueno, pues lo mismo que antes, si vosotros queréis, pues capacidad de ampliación, pues evidentemente aquí no hay nada que discutir. Con el Samsung llegamos muchísimo más lejos. Y si en el Samsung cambiamos a los 12 megapíxeles de resolución, pues lo mismo que en el ejemplo de antes. Más detalle en el Samsung claramente es apreciable, aunque en el iPhone le apretemos ahí un poquito en el enfoque, no va a lucir exactamente igual. Así que bueno, en el detalle siempre creo que va a ir por delante el Samsung. No obstante, fijaos cómo en las zonas lisas está claro que el iPhone está priorizando que aparezcan más limpias en cuanto al ruido. Observad también los arbolitos en el primer plano. En el Samsung se ven todos con más detalle. Eso, aunque aquí empezáramos a apretar en el iPhone más detalle, pues no va a lucir igual porque aparecerían artefactos, etcétera. Así que bueno, cuestión de cuestión de criterio, cuestión de gustos, lo que prefiráis. Y antes de saltar a las fotos de noche cerrada, momentos de primeras luces en los atardeceres. Y bueno, pues lo que decíamos, el Samsung con el 5X de 50 megapíxeles casi te puedes convertir en un espía porque tienes una capacidad de acercamiento que es increíble. Si tú quieres ver lo que está haciendo alguien en la calle ahí, pues nada, tú 5X lo amplias al 100% y es increíble lo que tienes de capacidad de acercamiento brutal y manteniendo un detalle uniforme en toda la escena. No obstante, si cambiamos en el Samsung a los 12 megapíxeles, bueno, pues sigue funcionando muy bien. Y en este caso tenemos dos fotografías con un detalle muy similar. Aquí todavía, antes de que las cosas se pongan duras con iluminaciones y sombras muy contrastadas, me quedaría con el Samsung seguramente porque tenemos un poquito más de detalle. Así que bueno, esta zona central me gusta más como la representa el Samsung, aunque ya empezamos a ver que empieza a quemar un poco más las luces que el iPhone a la derecha, que no es modo noche, pero ya empieza a quemar un poquito más el Samsung. Y vamos ya con las fotos de noche de verdad. En el caso del iPhone, de nuevo, recordad, muy importante, siempre modo noche activo como os expliqué en el tutorial. No os lo perdáis si no lo habéis visto porque es la clave para que nos pase esto, que aunque sea 12 megapíxeles, pero en este caso al desactivar el modo noche, el iPhone no expone el tiempo suficiente, no entiende que es un escenario nocturno y tenemos este resultado desastroso. Así que de noche en el iPhone, siempre modo noche activo, al menos con la cámara stock. Entonces esta es la fotografía que nos daría el iPhone ya en una hora azul bastante avanzada. Muy fácil, simplemente poniéndole una compensación negativa de menos 0,7 de exposición y tenemos un resultado perfecto, espectacular. O sea, no se le puede poner, pero pero ni una sola pega. Muy buen resultado. En el caso del Samsung, si nos vamos a los 50 megapíxeles, aquí ya empezamos ya con problemas porque ya hemos comentado que ya el HDR del ex perro no mete tanta información e incluso los 50 megapíxeles para que no tengamos el desastre que hemos comentado antes en las sombras, que fijaos, estas sombras de los 50 megapíxeles del Samsung, pues están destrozadas. Y era una foto, pues eso, sube expuesta para poder proteger las altas luces a menos 0,7 como dice en el iPhone. Entonces con el Samsung no nos quedaría otra que hacer un bracketing de exposición para poder tener las sombras bien expuestas y luego poder recuperarlas con un HDR manual en el ordenador, que nos daría buena calidad, pero ya son pasos intermedios. En el caso de una exposición intermedia en el Samsung, como es esta, bueno, aquí tengo 50 megapíxeles y bueno, pues es una exposición intermedia entre la más clara y la más oscura, pero que aún así, si yo la comparo con la del iPhone a la derecha, pues evidentemente yo prefiero los 12 megapíxeles aquí del modo noche del iPhone. Me da igual que tenga menos resolución, personalmente yo prefiero el detalle del iPhone, es más limpio, es más natural y el rango dinámico que me está metiendo en las luces y en las sombras es mejor. Y si cambiamos, como digo, al sensor de 24 megapíxeles del Samsung, que mejora los resultados de noche tanto con el sensor principal como con el tele, bueno, pues fotografía en los dos casos con el mismo parámetro de compensación de la exposición, misma hora exactamente en los dos casos y ya digo que la misma resolución 12 megapíxeles. Como antes, ya he levantado las sombras en los dos terminales y recuperado las luces al máximo y bueno, pues está claro, el iPhone a la derecha está metiendo, pues eso, un detalle mejor, un aspecto más natural y mucha más información, sobre todo en las luces altas en un solo archivo. Así que aquí no hay nada más que discutir, sinceramente, fijaos como luego a las 20.41 en el Samsung, en los 12 megapíxeles, bueno, pues levanto las sombras y esto es un desastre, es decir, que si hago una foto, como es el caso, a menos 0.7 para proteger las altas luces, las sombras ya tan de noche con el teleobjetivo, desde luego no son recuperables, cosa que en el iPhone, esta fotografía que es incluso 8 minutos, creo, ¿no? Sí, 7-8 minutos, más tarde que la que acabamos de ver, tenemos luces que todavía son más contrastadas, esa menos, esta creo que la hice a menos 0.7 o menos 1, no lo recuerdo ahora mismo, creo que menos 0.7, observad cómo quemamos un poquito aquí, pero seguimos teniendo buena información en las sombras. Aquí ya esto sí que es un poco desastroso, porque ya son matojos y demás, pero lo que es la información, la parte de la escena que tiene algo de iluminación residual, pues no es un desastre absoluto, como en este caso, que da igual donde mires, todo el detalle en las sombras es mucho peor y eso que aquí hay más iluminación y son 7 minutos antes. Y vamos con el análisis del gran angular, que va a ser bastante más rápido, porque en este caso los dos son una castaña. Me da lástima decirlo, porque la verdad es que sería mi sensor posiblemente favorito, si funcionaran bien, pero hay que decir que su calidad es muy justa en ambos casos. Ya estáis viendo el Samsung a la izquierda y el iPhone a la derecha en la resolución normal de 12 megapíxeles. El Samsung aquí solo tiene 12 megapíxeles y bueno, pues si os fijáis, se luce muy similar. Me quedaría quizá así a plena luz con el del Samsung. Me parece que el detalle es un poquito más uniforme en toda la escena. Hay que decir que en el iPhone tenemos la novedad. Vamos a cambiar aquí a los 50 megapíxeles o 48 megapíxeles, mejor dicho, del iPhone, del nuevo ultra gran angular, pero que a mí, como os dije, pues no me convence nada. Es decir, sí, tenemos más capacidad de ampliación, pero el detalle en fotos con un detalle más lejano, pues no es bueno. A lo mejor para cosas muy en primer plano, para el macro, para alguna cosa cercana, pues puede funcionar mejor. Pero para fotos de paisaje general o ciudad, estos 48 megapíxeles nuevos del iPhone a mí no me convencen. Vamos a tener más capacidad de ampliación, como digo, pero el detalle bastante bajo. Si nos vamos a fotografías ya con menos luz, ahí se les empieza a ver más las costuras todavía a los dos gran angulares. En este caso hay que decir que bueno, yo creo que me quedaría con la foto del Samsung. Todavía retiene más información. Esta foto de la derecha del iPhone no está en modo noche. Ya estamos perdiendo información. Ahora la veremos con modo noche y bueno, prefiero aquí la del Samsung, aunque ya se ve también que ya las luces las empezamos a perder la información en las luces altas. Pero bueno, en cualquier caso ya estamos en calidades muy justitas en ambos casos. Otro ejemplo también con el gran angular en 12 megapíxeles en ambos casos y bueno, pues más o menos similar en este caso la fotografía. Asegurados siempre de enfocar correctamente con el iPhone haciendo clic en la pantalla, ya que sí que he comprobado que tiende a enfocar peor que, por ejemplo, si en el Samsung lo dejamos en el Expert Raw con el enfoque al centro que te lo clava. En el Samsung, en el iPhone, perdón, se podría ir por algún otro lado. Así que bueno, en este caso estáis viendo más o menos similar. Lo mismo que hemos comentado en otros vídeos. Tenemos menos ruido en el iPhone que limpia más. Y vamos con la foto nocturna. Y en este caso, como pasaba con el sensor principal y el gran angular, pues hay que decir que una vez ya activado el modo noche en el iPhone, mejora mucho la cosa. Entonces, bueno, pues aquí tenemos, aunque ya sea una calidad también justita, pero oye, ocho y media, estamos en una hora, pues unos 20 minutos después del atardecer y jugando con los tonos y demás, pues oye, pues tenemos una foto que luce bien. O sea, ahora mismo todavía luce bien y está metiendo bien la información y capturando buena, buen detalle en el primer plano. En el caso de la foto del Samsung en los 12 megapíxeles, exactamente la misma hora, si estáis viendo. Bueno, pues si amplío lo que son las sombras, levanto un poco la exposición. Ya sí que aquí entramos ya en zona muy complicada. Ya estamos perdiendo muchísimo detalle en los laterales. Ya no tiene nada que ver con lo que es la foto del iPhone. Las pongo las dos a la vez. Y bueno, pues está claro que la foto del iPhone tiene más detalle. Al rayo este no le hagáis mucho caso, porque es posible que aunque yo siempre limpio las lentes y la limpie en este caso, a lo mejor, pues un mínimo berrete o lo que sea puede hacer que quede un poquito ahí de lo que es ese destello en las luces. Pero en todo caso, ya digo, está clarísimo que el iPhone aquí está funcionando mejor. Y ya la verdad es que si nos vamos a fotografías más tardías con el Samsung, ni me plantearía hacer una foto con el gran angular a estas horas. Esto es absolutamente inutilizable. Es decir, puse el expert raw en menos 0,7 y bueno, pues las luces bien expuestas, pero las sombras, pues el desastre absoluto. En el caso del iPhone, pues hice lo mismo. Foto con modo noche a menos 0,7. Y bueno, pues aquí tenemos todavía información en las altas luces. La verdad es que sigue funcionando ahí, pero en cualquier caso, lo que es en cuanto al primer plano, el detalle, ya aquí ya se empieza a perder mucho. Aunque eso sí, hay que decirlo, esto todavía podría tener un pase para publicar a un tamaño pequeñito, pero esto otro absolutamente para mí ya sería inutilizable. Y hecho el repaso pormenorizado de los archivos raw, que es donde de verdad vamos a encontrar calidad. Oye, ¿cómo van los formatos normales de fotografía de ambos terminales? Bueno, pues vamos a ver. En el caso de las fotografías de alta eficiencia, los Have, que podéis activar en ambos dispositivos para tener un tamaño de archivo más reducido que los JPG tradicionales. Ya estáis viendo 12 megapíxeles en ambos casos en el gran angular. Y bueno, pues al gusto sí que es cierto que en el caso del iPhone podéis toquetear en las fotos normales. Hay una opción para poder configurar un poco el aspecto y el color y eso. A mí personalmente yo soy más de saturación. Me gusta más ver las cosas un poquito con color y más vivas. Entonces bueno, al gusto tiene algo más de detalle. Está claro lo que es de partida en alta eficiencia del Samsung y lógicamente más saturación. Si cambiamos al sensor principal vamos a tener más o menos lo mismo, un poco más de detalle en el Samsung y más viveza y más color. Hay que decir que aquí he hecho la foto de forma nativa con la aplicación normal del Samsung, es decir, no el modo Expert Raw, sino en la aplicación normal como en el iPhone igual que podemos configurar 12 o 24 megapíxeles. Y así es como vemos la diferencia entre los 50 megapíxeles del Samsung y los 24 megapíxeles del GIF normal que te permite el iPhone. No obstante, en el iPhone, como os comenté, en la guía de formatos podemos configurar GIF máxima en las opciones Pro para tener una fotografía en GIF aprovechando la máxima resolución que tenga el sensor del iPhone en cuestión. Y bueno, pues ahora sí que tenemos dos fotos de 50 megapíxeles frente a frente o mejor dicho 50 contra 48. Y bueno, pues se ven muy similares ya aquí. Cuestión de gustos, una especie de reproducción de lo que hemos visto en los DNGs. Tenemos más detalle en el más detalle, más enfoque en el Samsung y en el iPhone, pues un poquito menos de detalle y un poquito menos de viveza. Así que bueno, eso ya como vosotros prefiráis. En todo caso, hay que decir que aquí Samsung también tiene otra ventaja y es que nos permite hacer fotografías no en RAW, sino en o JPG a 200 megapíxeles. Esta en concreto es, si os fijáis, de 16.000 píxeles en el lado ancho. Entonces, pues lo mismo que con el Tele 5X de 50 megapíxeles. Si queréis hacer de espías y pues eso, acercaros mucho sin tener que entrar en el modo RAW, pues observad cómo, fijaos aquí los coches, aquí no vemos nada y aquí pues podemos llegar a discernir la marca casi de los coches, ya el modelo de coche que es. Entonces, evidentemente, es un detalle más vasto al acercarse tanto, pero oye, tenemos una capacidad de ampliación que es infinitamente superior y que, oye, pues para el que quiera este tipo de ampliaciones, los 200 megapíxeles del Samsung están genial. Si saltamos al recorte 2X, pues aquí en el Samsung tenemos la posibilidad de seguir manteniendo 50 megapíxeles, cosa que en el iPhone no, porque ya el 2X es un recorte y perdemos resolución y nos quedamos en esos 12 megapíxeles. Así que, bueno, pues aquí el Samsung tenemos 50 megapíxeles. Aparte, una ventaja que es que en el Samsung podemos saltar a 200 megapíxeles. Me voy a ir a menos resolución porque es demasiado acercamiento si lo podemos al cien por cien. Fijaos cómo los 200 megapíxeles del Samsung son una auténtica locura. Así que, bueno, tenemos una capacidad de acercamiento aquí que es exagerada. O sea, fijaos cómo nos podemos acercar aquí, cosa que evidentemente pues en el iPhone, pues si queremos hacer algo así, que es este el caso, aunque nos vayamos al cien por cien, pues no tiene nada que ver entre esto a poder meternos al cien por cien con lo que es el el Samsung y bueno, pues tener una visión muchísimo más amplia. Aquí estamos viendo clarísimamente la marca y modelo de los coches. Y finalmente el 5X, aquí ya no voy a poner ni la comparativa porque es que directamente el Samsung sigue manteniendo la posibilidad de tirar a 200 megapíxeles, cosa que el iPhone pues solo te deja 12. Entonces, lo mismo, el mismo caso de antes, esto sería para mí hasta mucho acercamiento al 33 por ciento, 200 megapíxeles en el Samsung. Si queréis capacidad de ampliación, pues el Samsung es el vuestro. Y antes de acabar la comparativa con el repaso de la cámara delantera para el selfie, vamos con el modo retrato. En este caso, los 2 a 5X, en ambos terminales podemos ajustar el nivel de desenfoque. Es decir, podríamos conseguir desenfoques súper acusados en los fondos en los dos terminales, pero fijaos cómo en este caso, en el iPhone a la derecha, el recorte en el pelo de mi hija María es claramente mejor en el iPhone a la derecha que en el Samsung a la izquierda. A pesar de que el desenfoque general es inferior, en este caso, hay menos desenfoque de fondo en el Samsung, pero el recorte en el pelo es mejor en el iPhone. A mí personalmente, bueno, pues me gusta más en este caso el iPhone, creo que recorta mejor. Para las pieles, este tono de saturado general, sí que es cierto que la ropa puede parecer algo más lavada, pero yo prefiero esto a la hora de retratos, un aspecto más natural que el iPhone aquí, perdón, que el Samsung se pasa bastante de saturación y eso, aunque pueda quedar mejor para alguna cosa de la escena, a la hora de las pieles yo prefiero el otro resultado. Lo mismo podríamos decir con estas dos imágenes. El Samsung ahora lo he puesto a la derecha. Bueno, pues observad cómo el desenfoque, ya digo, en los dos podemos ajustarlo al gusto, pero en el Samsung siempre vamos a tener más saturación de partida. Y lógicamente, donde para mí sí que gana el iPhone de calle es que nos permite cambiar el punto de enfoque a posteriori en la propia aplicación. Podemos ir a la foto, editarla y cambiar el punto de enfoque. Esto es una locura y esto desde luego hace que a nivel de retrato, sea con la cámara 1X o 5X, yo prefiero el iPhone. Y ya para acabar la comparativa, vamos con el análisis de la cámara delantera. El selfie, la verdad es que no lo utilizo mucho y bueno, podemos hacer fotos tanto de forma normal como de modo retrato con desenfoque con la cámara delantera. En primer lugar, lo vemos sin desenfoque en el iPhone a la derecha. Tenemos menos detalle, cosa que para las pieles, sobre todo para alguien de casi 50 años como yo, mejor, si no nos mete mucho detalle. Y el color sí que me quedo con el Samsung. Me parece que la tonalidad de la piel está mejor representada. Aunque eso sí, a nivel global de la escena, el iPhone preserva mejor las altas luces. Quizá aquí el HDR que esté metiendo el iPhone hace que la piel a mí me guste menos como queda. De hecho, estuve probando más fotos, estáis viendo ahora a la izquierda del Samsung y en todas fue consistente. Siempre me dejó mejor resultado en el color de la piel para mi gusto lo que es el Samsung. Otro ejemplo en otro atardecer. Cinco atardeceres con su noche he salido para estar seguro de mis conclusiones. Veinte mil pruebas, ya os podéis suscribir y darle al like porque esto es una locura para una review todo el trabajo que le he dedicado. De nuevo, el Samsung a la izquierda tiene más detalle. Está claro que el iPhone a la derecha quiere que parezca más joven, quiere que tenga menos arrugas, así que yo por mí en eso encantado. Sobre la tonalidad, aquí el Samsung creo que ya le ha metido un poquito más. En este caso, bueno, todavía me quedaría con el Samsung pero ya está rozando un poco la sobresaturación que te vayas un poco al amarillento. En cuanto a la capacidad de captar luces y sombras, la verdad es que no me gusta mucho ninguno de los dos. Es decir, el iPhone he podido comprobar. Fijaos, esta foto es de iPhone, esta foto es de iPhone, esta foto es de iPhone. Si las ampliamos, todas tienen un denominador común. Se nota bastante lo que es el resplandor, el halo que genera el HDR. Fijaos, es claramente observable alrededor de mi preciosa calva y de las gafas. Bueno, pues que hay un halo ahí muy evidente entre el azul del cielo que está recuperando y mi rostro. Entonces, bueno, en el Samsung se vuelve un poco más loco, la verdad. O sea, hay momentos que no sabe muy bien hacia dónde interpretar lo que es ese HDR. Y bueno, pues aquí tenéis. Este caso también se nota. También se nota el halo, un poquito menos. Los colores en los dos casos, cuando tenéis un contraluz, la verdad es que son un poco rarunos. No me gusta mucho ninguno de los dos. Así que bueno, el Samsung, como digo, tiende bastante más de forma clara a sobreexponer. Puede hacer el HDR, como veis, pero en ningún caso es un resultado perfecto. Y en cuanto al modo retrato, pues bueno, pues vamos a los ejemplos. Aquí está el iPhone. En este caso, pues ha hecho bastante suavizado. La verdad es que parece un poco muñequito de cera. Lo mismo que en esta imagen. Ha hecho bastante efecto muñeco de cera. Ahí se me nota que ya está bastante cansado. Y el Samsung, bueno, pues en este caso, yo creo que lo hace mejor. Es decir, el color ya puede ir un poco por gustos. Si os gusta más o menos cian, etcétera. Pero yo creo que si bien en cuanto al recorte, bueno, los dos lo hacen de forma similar, creo que personalmente aquí prefiero un poquito como queda el Samsung. Lo estáis viendo con respecto a lo que es el iPhone. Bueno, aquí tenéis el Samsung, cámara delantera en formato horizontal. Y el iPhone, cámara delantera en formato horizontal. Si ponemos las dos en modo comparativa, personalmente yo creo que me quedaría con el Samsung. Tampoco soy excesivamente partidario de que los fondos queden súper borrosos. O sea, se tiene que ver un poco dónde estás. Así que bueno, por aquí yo me quedo con el Samsung. Y con esto llegamos al final de la comparativa, que por su duración he tenido que excluir en este caso las opciones de astrofotografía dedicada, con las cuales cuenta el S24 Ultra, o el trabajo de larga exposición con filtros. Ya que eso es otro melón que iré abriendo más delante, en el que sí que creo que el Samsung, debido al control manual y esas funcionalidades extra, sacará pecho. Desde mi punto de vista, creo que el Samsung es más versátil en general, sobre todo de día por esos modos de mayor resolución. Sin embargo, llegada la noche ya lo habéis visto, que si lo que os gusta es no complicaros la vida, el rango dinámico en RAW del iPhone con ese modo noche es espectacular, y el retrato superior con esa posibilidad de ir cambiando el punto de enfoque tocando en la pantalla. Mi impresión es que Samsung parece estar queriendo dirigirse hacia un público que también sea más avanzado, que quiera experimentar con más cosas y de ahí que ya nos den de partida tanto en la cámara stock como en el SP RAW, modos de control manual total, opciones de multiexposición, filtros neutros integrados o el ya citado modo de astrofotografía dedicada. Mientras que por contra, Apple parece estar buscando más bien la sencillez, el minimalismo de controles, restringiendo un poco esas posibilidades, pero con un resultado que, como ya hemos visto en los RAW, es igualmente brillante y en algunos casos incluso superior, como por ejemplo en esas fotos nocturnas. Aunque no creo, la verdad, que esto se vaya a extrapolar a las vías lácteas, como espero que veamos pronto en futuros vídeos. Igualmente, el hecho de que no sean 30 segundos reales, ojo, lo que expone el iPhone, puede suponer otro problema añadido en algunas situaciones, como ya os comenté y comparé en el vídeo en el que os explicaba el modo noche de el iPhone. En fin, estoy seguro de que habrá disparidad de opiniones, como suele ocurrir en estos casos. Y oye, espero también que me lo dejéis en los comentarios qué opináis, ya que este tipo de comparaciones, pues siempre genera bastante polarización. Pero os voy a decir algo, al final del día, cualquiera de estos dos dispositivos es una herramienta excepcional para fotografía o creación de contenido. La lección no debería centrarse, es mi opinión, solo en las diferencias técnicas, sino en qué sistema se adapta mejor a ti, porque lo más importante es que sepas sacar el máximo partido de la cámara, ya que lo que realmente marca la diferencia no es el teléfono, sino tu habilidad para saber trabajar con él y contar algo. Eso sí, ten en cuenta el precio, el S24 Ultra de 512 o incluso el de 1TB, por ejemplo, se pudo conseguir en las ofertas de lanzamiento por unos 900€. Así que, si no te corre prisa, yo creo que podría valer la pena esperar a una promoción similar para el S25. Y dicho esto, si estás considerando actualizar el S23 o el iPhone 15, yo creo que el salto no es tan grande para que merezca la pena y justifique el cambio, a menos pues que seas un creador de contenido y necesites tener siempre lo último pues para seguir estando actualizado. Y nada más, si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte, aquí encontrarás tutoriales tanto para Samsung como para iPhone, que te ayudarán sin ningún lugar a dudas a sacar el máximo rendimiento de tu teléfono. Te dejo en pantalla dos vídeos recomendados, uno para cada plataforma que seguro que te serán útiles. Muchas gracias por acompañarme hasta el final, muchas gracias, espero por haberte suscrito ya, haber dejado un like y un comentario y nos vemos muy pronto. Cuídate mucho y hasta la próxima.